¡Impresionante! ¡Feliz 61 aniversario! ¡Institución Educativa Ramón Castilla! ¡Provincia de Ascofe! Este sábado 27 de agosto llega al Coliseo Municipal de Ascofe con todo su poderío musical ¡Gema Orquesta! ¡Con toda su cartelera de éxitos! ¡Gema Orquesta! ¡Con su delantera de lujo! ¡Las mejores voces del Perú! ¡Llecho de menos corazón! ¡Lucho Cuellar! ¡Hay mujeres que le gusten que le peguen que le peguen! ¡Y qué más! ¡Ey Cercastro! ¡Lidia Lovatón! ¡Y en la animación! ¡Cairo Campos! ¡Y ahora con el retorno de Johnny Berrosky! Sábado 27 de agosto en el Coliseo Municipal de Ascofe ¡Arriba! ¡Llega por primera vez! ¡Tu orquesta daquera! ¡Gema Orquesta! ¡Gema Orquesta! ¡El Orgullo Chismoteno! ¡Gena Orquesta! Con más de 5 horas de show en vivo En los 61 aniversarios de la institución educativa Ramón Castilla De la provincia de Ascope ¡Ah! ¡Ingresos gratis! ¡Sí, gratis! Sintitudinario equipo de sonido ¡Ah! ¡Y las cervezas en embotera Quijote! ¡Heladita! ¡No puedes!